Con la presencia del Diputado Federal, Ponciano Vázquez Parisi, se inauguró la Olimpiada Juvenil de Vólibol de Sala, primera etapa en el Parque Municipal de Cozolacaque, Veracruz. Cabe mencionar que asistieron deportistas de todo el estado de Veracruz en esta disciplina. Además, el Diputado Federal nos comenta que se siente muy contento por la participación de Cozolacaque en este torneo de vólibol de Sala. Sí, la verdad, demasiado contento que nos tocó aquí ser sede en Cozolacaque y aquí estamos realmente recibiendo con los brazos abiertos a todas las personas que nos visitan. Claro que sí, vamos a seguir fomentando y aparte que estamos dentro de la Comisión de Deporte como integrantes, aparte estamos en la Comisión y con mucho más razón, seguiremos fomentando el deporte. Por otra parte, el regidor primero Luis González Luna mencionó que gracias a la infraestructura en la construcción de domos en la administración que preside el alcalde Cirilo Vázquez Parisi, se logró llevar este torneo de gran nivel a esta localidad. Además, el director de la Comude agregó que seguirán gestionando otros torneos en este municipio para darle un realce a Cozolacaque. Desde luego, gracias a la infraestructura que tenemos en Cozolacaque, los domos que se han construido en esta administración que encabeza Cirilo Vázquez Parisi. Por todas esas cuestiones, es un orgullo que la eliminatoria de la Olimpiada Juvenil se esté realizando en nuestro municipio. Para nosotros es un gran honor recibir a todos los deportistas de las diferentes partes del estado de Veracruz. Claro que sí, ahí en la Comude estamos todos los días, las 24 horas del día, para apoyarlos, seguir fomentando y creando ese hábito y cultura deportiva que la gente crea en nosotros. Sabemos que a veces las administraciones pasadas o la gente que ha estado no le hacía el debido caso, pero ahora sí, nosotros tratamos de apoyarlos, de buscar la forma de que ellos no se queden ahí estancados, sino que puedan desarrollarse y seguir creciendo y poniendo el nombre de Cozolacaque en Alto. Para TVS Noticias, tvsureste.com